Otra vez vuelvo a casa y me encuentro como sin nada El reflejo de aquel diciembre del 2010 Que espero entre las vías de nuestra estación del norte De grande boca y corazón abierto nos vemos a las tres Quiereme, recuérdame como yo hago Destrózame si hay algo que no fuera de tu agrado ¿Cuándo sabrás? Soy solto o arreglado Es bueno este huracán Encendido, ya lo sé No es tan fácil, pero no me des la espalda Soy un muro, infránquéame en tu falda Fina plata y versos tristes Este era tu sitio Ahora me encuentro bien Sentimientos heridos Han cambiado Tantas cosas desde entonces Muero porque aparezcas en el portal La medianoche Quiereme, recuérdame Desde el otro lado Destrózame si hay algo que no fuera de tu agrado ¿Cuándo sabrás? ¿Cuándo sabrás? Si hay algo que no fuera de tu agrado Después de un huracán Encendido, ya lo sé No es tan fácil, pero no me des la espalda Soy un muro, infránquéame en tu falda Soy un muro, infránquéame en tu falda Soy un muro, infránquéame en tu falda ¿Se escuchan las palmas aquí? ¿Se escuchan las palmas aquí? ¿Se escuchan las palmas aquí? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!